Cuando estamos pediendo ese voto, el único gobernador que les va a dar cosas, Manuel J. les va a mandar un discurso, les va a mandar una hoja firmada por él, para que esa persona reciba cosas por vida. Por eso se llama programa seguro alimentario, va a tener un seguro de vida para ellas y su familia. Si nosotros aseguramos nuestros votos, aseguramos nuestra gente, tenemos que consolidar esos cuatro votos. Pero lo que vamos a hacer, pues, de los programas sociales, es que el día de entreguen, si les van a entregar a mí y a mí, ese día nada más van a tener la guardia sin guapa, no van a tener la guardia sin guapa, al otro día sin producto, para que no en realidad salgamos. Pero si el producto no vas a ir ahí, hay que hablar ahí de que la guardia sin guapa y les voto a ti.